¡Sakamoto! Este mangaka tiene una belleza increíble en sus dibujos, con un estilo casi realista. Voy a ser sincero, un mangaka al cual tuve muchas dudas en qué puesto colocarlo, ya que tiene un dibujo muy peculiar, con unos rostros algo raros. Pero eso fue hasta encontrar su manga anterior, Kokou no Hito, donde me enamoré de su estilo de dibujo, tan detallado y con unos fondos preciosos, un dibujo el cual te traslada dentro de su manga. Solo tienes que ver las expresiones de sus personajes y los fondos tan bonitos. Y una vez que te acostumbras a su dibujo, te parecerá increíble.